En Inverteve, avance, avance de noticias. Un prestigioso abogado de la población inverteña demandó de las autoridades municipales o de obras públicas, quien sea, que intervengan frente a la situación o el panorama de las calles o vías de comunicación que se encuentran en condiciones críticas. Ahí están viendo los amables televidentes cómo se encuentran en esa calle y pensar que en tiempo de campaña política fueron una promesa de algunos o algunas de las autoridades competentes. Ojalá que nos presten las debidas atenciones, dijo el abogado Nali, conocido en el país, de la denuncia o la queja que nosotros hacemos, porque a decir verdad, cuando se reitan lluvias, tenemos muchas dificultades hasta para salir caminando a pie, como decimos en términos populares. No tenemos nada absoluto en contra de nadie, sino que queremos que se nos presten las debidas atenciones y que se nos haga caso a los reclamos que hacemos, dijo Nali a este avance de noticias. En InverTV, avance, avance de noticias.